Música Estamos en el Panteón Nacional con motivo de rendir tributo al Padre de la Patria enmarcado dentro del 36º aniversario de la creación de Protección Civil del Distrito Capital. Música Es importante porque Simón Bolívar, padre de la patria y que mejor honor para los hombres y mujeres de este órgano de seguridad ciudadana que asistir donde se encuentran los restos del Padre de la Patria y rendirle honor enmarcado dentro del 36º aniversario. Música El mensaje que se transmite al público, al pueblo soberano, es la integración entre la Protección Civil del Distrito Capital y las comunidades. Música 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 Música